Hasta luego, profe de matemáticas, cuídense, nos vemos en una próxima clase, estuvo muy bien, que asco de clase, por dios, me quedé dormido tres veces, tres veces No me lo puedo creer, fue muy, muy, muy asquerosa esta clase Pamis, por favor, la próxima vez que haya clase de matemáticas, avísame para no venir al colegio y tú también, Cata Ay, Juancho, ni siquiera te sabes la tabla del 1 y no quieres asistir a clases, está aburrida, pero ni modo ¿Cómo que no me das? Yo soy muy inteligente y te la voy a decir, una por una, dos, una por dos, tres, una por cuatro, seis, otra por otra Ay, sí, Juancho, sí, sí, es así, vas muy bien, Juancho Pero bueno, ahora sí es receso y nos tenemos que salir porque yo tengo mucha hambre Yo también, ¿me acompañas a la cafetería, Pamis? Vamos, meseros Yo tengo que seguir estudiando ¿Me puede abrir la puerta, por favor? ¿Meseros? ¿De aquí? ¿Cuál mesero? ¿De aquí está hablando? ¿De qué mesero? ¿De qué mesero? ¿De qué mesero? ¿Te abro la puerta? A ver Bueno, yo te abro la puerta, ahí está Oye, ve, chomaco Me está llamando a mí ¿Qué quieres? Oye, ¿quieres venir a comer conmigo hoy a las cinco de la tarde aquí afuera? ¿Aquí afuera en el patio? ¿Pero para qué quiero comer contigo ahorita? Pues no, es un privilegio comer con una bella princesa como yo Bueno, tal vez me lo pienso Ahí si algo nos vemos a las cinco Ah, espera ya, no tardes, ¿ok? Ok ¡Ándale, Juancho! ¡Vamos ya a la cafetería! ¿Pero no me vas a acompañar tú, Pamis? ¿Por eso te estoy diciendo que si vamos ya? A ver, vámonos Hasta luego, Catalucia Sigue Y hay como policías afuera ¿Qué pasó? No sé, vinieron por Pamis Ya se dieron cuenta que estás enferma, Pamis ¡Vino, Lola! ¡Qué, loco! ¡Ándale, vamos! Perdón, oye, Pamis ¿Qué? ¿Me pasó algo bien extraño ahorita? ¿Qué pasó? Ay, carnal Ven, ven, te explico ¿Ves esa chica que de ahí? Ya ni me acuerdo cómo se llamaba Libertad, se llama Libertad Mira, la libertad esa me acaba de decir que si nos podemos ver a las cinco de la tarde en el parquecito de acá Para comer ¿Te dijo eso? Sí, después de decirme plebeyo y un montón de cosas extrañas Oye, pues fíjate que está un poco extraño porque yo escuché en la mañana que habían dicho que iba a suceder algo el día de hoy Un poco extraño ¿En serio? Pero no creo que sea eso Sí, pero pues ve, no tiene nada de malo, a lo mejor y quiere jugar nada más contigo, ¿no? Pero mira, ¿qué está saltando? Que se me subió en un micrófono y está muy rara esta chica, ¿eh? Ay, quién sabe Oye, Juancho, pero si vas con ella no te vayas a tardar, ¿eh? Porque yo soy tu amiga Pues sí, no me voy a tardar Y oye, Cataluña, si estás estudia, estudia Se nota que su papá le sigue muchos para las notas Sí, déjala Oye, voy rápido al baño y ahorita te alcanzo en la cafetería ¿Por qué me anda mucho? Bueno, hasta luego, cuídate Bye Ay, no pasa nada ¿Hola? No, qué fruta tan deliciosa Hola, niña de tercero B, ¿cómo estás? ¿Bien? Bien, todo de maravilla aquí probando estas deliciosas uvas Eh, bueno, muy bien ¿Hola? Yo me voy a comer esta hamburguesita vegana con papas Ahí está Oye, ¿quieres sentarte a comer conmigo? ¿Comer conmigo? No, voy a... aquí estoy bien, me voy a comer esta hamburguesita Bueno, yo me siento contigo entonces Bueno, está bien Y habla un poco más fuerte porque casi no te escucho desde ahí Claro que sí, a ver Eh, ¿podemos hablar sobre algo? Eh, sí, ¿de qué quieres hablar? Es que te he estado echando el ojo por el patio, por el recreo Y por los pasillos Y quería saber de tu disponibilidad Disponibilidad... Háblame bien, no sé hablar en francés ¿Qué disponibilidad que echarme el ojo en el pasillo? No entiendo nada de eso A ver, que te he visto y me has gustado ¿Qué? Entonces quiero tener una cita contigo hoy en el recreo a las 5 ¿Te parece o no? Pero, a ver, ¿cómo te explico esto? O sea, yo ahorita mismo no puedo Bueno, me da igual, te espero y como me estoy entera Pero, pero tengo novia ¿Eh? Guapo ¿Qué? Bueno ¡Juancho! Pamis, acaba de pasar algo bien extraño, Pamis Ya ¡Ay, otra vez! Sí, la chica esa de tercero B ¿Cómo se llamaba? Windy Girl No me acuerdo cómo se llamaba O Windy Bueno, no me acuerdo cómo se llama Me dijo que le gustaba Y que tuviera una cita con ella en el recreo ¡Ay, Juancho! Estás bien alucinada Resulta que no sé qué quiere contigo y no sé qué ¡Claro que no! Oye, mejor vámonos a jugar Ya van a ser las 5 y quedamos de aquí vamos a jugar el día de hoy Bueno, al patio a las 5 Bueno, yo tengo 3 citas en el patio Ok, no pasa nada Vámonos al patio entonces Oye, pero Cata Ya ni supimos nada Está estudie y estudie Es lo que pasa Pero ven ¡Ay, bueno! Vamos acá a jugar al patio Al menos estamos tú y yo, Pamis Y está bien extraño Dos chicas que me han confesado ante mí hoy Ya sé, está muy extraño Yo creo que van a bajar los ovnis hoy ¿Cómo que bajar los ovnis hoy? ¡La, la, 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 la! Son las 5 de la tarde ¡Wancho! Hola, ¿qué tal, libertad? ¡Veniste! Yo sabía que tú y yo éramos estar para cuál Pamis A ver, a ver, a ver, a ver Libertad Este, Juancho está ahorita jugando conmigo Y, 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 y no Y vete de aquí, ¿no? Pero si yo dije que teníamos una cita a las 5 Y son las 5 Pero, pero que tú ya lo hayas dicho No quiere decir que yo lo acepte Ah, pues yo Quiero todo lo que tengo ¿Qué? ¿Qué? Mira, mira, libertad Si quieres más tarde puedes jugar con Juancho Pero ahorita Yo soy una amiga tóxica Y cuando yo voy a jugar con mi amigo Nada más juego con él Aquí O sea, ¿la gente también te gusta? ¿Qué? ¿Qué? Pamis, no sabía que también te gustaba a ti ¿Quién? Tú, qué Cállate Ay, perdón La niña que ni siquiera aprendió a hablar ¡Lárgate de aquí! ¡Fuera! Eso, vete No, no Ni siquiera sabe hablar ¿Por qué la corriste, Juancho? Pues habla Quizás Es que ya se comunica con los ovnis ¿No la has escuchado? Que dice ¡Ajá, majá! ¡Acá! Es ella ¡Ajá! Sí Tú se comunicas con los ovnis A ver ¿Ves? ¿Ves? Está comunicando con los ovnis Bueno Pero, a ver Tú ¿Cómo te llamas libertad? Este ¿Otra cosa que ocupas decirle a Juancho Para que ya le vayas aguacando a Lala Y te vayas? Pero sí Teníamos una cita Hoy vamos a comer Pero que no ¿Una cita? Cata, no es lo que tú crees O sea, no No teníamos una cita Sí Y ya te traje comida Pero si tú y yo somos novios ¿Cómo vas a tener una cita con esa? Pero Cata, anuncia Que yo no tengo una cita con ella O sea Cuancho Tengo una zanahoria Uy, una zanahoria Qué rico ¿Qué? Ella acepta sus cosas, Cuancho Pero Cata, anuncia Prácticamente con la única Que tengo una cita ahora Y no es una cita Es con Pamis Es mi amiga Y estamos acá jugando Cuancho, pero Pero tú me dijiste Que hoy tenías como cinco citas ¡Cállate! Ay, menos mal Lo escuchó ¿En serio? Escuchó Pamis Pero Cata No le he dicho ninguna que sí Yo siempre Eh, intento ¿Entonces qué hacías en el parque? Estaba con Pamis jugando Cachos Mira mi zanahoria Ay, qué rico A ver Más asustado Ay, la acepta sus cosas Pero si soy vegano Sí, Cata Si yo le doy un cubito Ay, un cubo Ah, todo le gusta Tiene un chocolate Uy, chocolate Es que si son los gordos Todos se comen Es gorda, tú también estás bien gorda Miren, miren, miren Juancho ¿Qué? ¿Tú decides? Yo O ella ¿Tú? O yo ¿Tú? Juancho Espera, Juancho ¿Qué? Aquí delante de todos Tengo algo muy importante que decir Ay, Dios mío Qué cosa Nunca te lo había dicho, Juancho Y quiero que Cata esté testigo ¿Qué? Tú me das igual Vení, deberías de estar aquí, pelusa Pero bueno Porque él es mi amigo Juancho Ven para acá Dime Esto que siento por ti Nunca te lo había dicho ¿Qué? Porque eres la primer persona A la que se lo voy a decir Con todo mi corazón Sí No lo puedo creer No me lo crees Sí, Cata Créelo Juancho Dígame Quisiera decirte que No, no, no Por favor Desde el primer momento que te vi No Santo, ¿por qué? Es mi peor pesadilla Tú estás en serio, pelirte, men Eres la cosa No Más asquerosa y repugnante Me das un asco Te odio Me das así como ñaña A la de ¡Eh! 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 Teniendo una chica con otra chica Sí, puerco Es más, Cata Échale un pedo Un pedo Eso Vámonos, Cata Recuerda, Juancho Recuerda Nosotras ¿Cómo era, Cata? Chola, nacimos Y chola, nos vamos ¡Vamos! ¡Quédate con mi horta! ¡Adiós! ¡Vámonos, Cata! Pero ¡Dos personas mismas! Sí ¿Y ahora ya se fueron? ¿Ya se molesta? ¿Estamos tú y yo solas? ¡Lárgate! No quiero ni verte ¡Ay, qué asco! Ah, chicos ¿Qué acaba de pasar? Están yendo las dos ahí Las comadres Mírenla ahí saltando las dos O sea No entiendo nada Y Pamis sabe que no es una cita Pero solo quiere ver el mundo arder Yo te sé que ¿Cuáles son tus planes, Pamis? Dile ya que te anuncia Que era mentira Que no estaba en una cita con nadie No, no le voy a decir, Juancho ¿Pero por qué? Porque me tienes que tratar un día bien Y cuando lo ha... ¡Ay, asqueroso! ¡Ay, mi cochino, pedorro! Bueno, Jami, váyanse Lárgate Igualmente no quiero decir nada más Hasta luego Nos vemos Hasta luego Ya, ya me voy, chicos ¡Adiós, Juancho! ¡Hasta luego, mi amor! ¡Ya te voy a escribir mi vida! ¡Adiós! ¡Locos! Por cierto, quiero regalarte una zanahoria ¡Toma! ¡Adiós, Cata! ¡Nos vemos! ¡Chicos! Hasta acá el videíto de hoy Todo el mundo recuerda Dejar un like Si quieren más historias En la escuela La verdad es que fue una historia Bastante extraña También quería decirles Que mis amigos Tienen un canal de YouTube Así que todo el mundo Suscríbase al canal Va a estar... Digo, el link va a estar acá abajo En la descripción Así que todo el mundo Vaya y se suscribe Ahora sí Me voy para mi casa De verdad Hasta mañana ¡Ay, no! ¡Qué día mal! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!